Se dice que nos metemos en todos los jaleos Bueno, pues aquí me ha traído un amiguete Una BMW, una R850 Porque por lo visto la tenía en el garaje Le vamos a cambiar la batería Porque obviamente Si está parada las baterías se van al carajo Hay que utilizarlas, obviamente Y nos vamos a dar una vuelta con esta R850 Que está claro Tiene que ir como la seda Y aquí estamos Nuevamente con vosotros En la aventura de la vida Bueno, aquí podéis ver Soy piloto de prueba Y aparte de eso, analfabeto Pero vamos Si hay algo que se pueda conducir Un camello, una cabra, un borrico Yo conduzco lo que haga falta Bueno, aquí podéis ver Donde va introducida la batería El habitáculo Hemos tenido que desmontar Las carcasas de protección Pero no tenía la cámara Y no la ha podido enchufar Los aletines de protección De los sistemas de refrigeración del aceite Los hemos tenido que soltar Y ahora pues a poner tornillos Las cosas en su sitio Porque no tienen otro lugar Venga, continuamos Y a ver como funciona Este maquinón que tiene que ir Como la seda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video